Bienvenidos al resumen semanal de las noticias del sector defensa en 90 segundos. La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana recibió el Premio Alta Gerencia 2016 de la Función Pública, en categoría nacional, por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos. En Corferias, el Ministerio de Defensa realizó el cuarto foro de Ciencia, Tecnología e Innovación del sector defensa. Allí se analizaron los retos y oportunidades de la Fuerza Pública en materia tecnológica para el posacuerdo. El pasado miércoles, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, acompañó al presidente Santos a la instalación del Congreso Anual de la Federación Nacional de Cafeteros. De otra parte, el ministro Villegas, junto al presidente de la República, asistieron a las ceremonias de ascenso de los oficiales generales de Insigna y los nuevos cursos de subtenientes del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, en los campos de paradas de las Almas Mater, de formación ubicadas en Bogotá, Cali y Cartagena. En ella se destacó el papel de la Fuerza Pública durante 52 años de conflicto armado en Colombia. Además, el ministro Villegas asistió a la votadura de la ARC Santander, desarrollado y construido en el astillero de Cotecmar. La embarcación es de diseño y mano de obra 100% colombiana. Los invitamos a ver nuestro especial, las mujeres pioneras de las Fuerzas Armadas, en nuestras redes sociales, Twitter, arroba, Mindefensa, Instagram, arroba, Mindefensa Co. y en YouTube, Mindefensa Colombia. ¡Gracias!